No tenemos ningún servicio, no tenemos agua, no hay red. Bueno, hablamos con el señor Sanz y nos dijo que la colonia no estaba revolucionada. En lo que pasa un paso de la presión que nos hicieron y por eso no nos pueden introducir ningún servicio. Lo que nosotros le venimos a solicitar al alcalde es de que nos ayude a poner a, pues aunque sea llaves públicas, en dos calles principales. Mientras se regulariza y se puede poner la red. ¿Pero ustedes tenían, como quiera, el servicio por parte de la gente? No tenemos ningún servicio con la persona con los pendientes. O sea, la persona que nos vendió, este, en el contrato que nos hizo, ella se compromete a ponernos agua y luz. Pero, pues no, para ver, no, nada. ¿Y siguen teniendo problemas con ella, con la venta y reventa de los que están en el precio ahorita y ahorita? Pues sí, sí, sí ha habido cambios en eso. En el tema personal, o sea, yo no tengo ningún problema. En el personal yo no tengo ningún problema. Pero ha habido que se están desahogando y se están cueliendo de sus perritos. ¿Cuántas familias son ahí? Maricela, ¿cuántas familias somos en el localario? Maricela, ¿cuántas familias de la habitación son 444 lotes? Son 444 lotes. Y casas habitadas hay como 200. ¿Cuántas familias son? Lo que pasa es que pues mucha gente, mucha gente ha dejado sus casas, se ha ido a rentar porque, pues por los servicios, ¿verdad? A parte que el agua que tenemos es agua, agua de pozo, de salada, en un día se aplica mucho a los niños en la piel. Pero ahorita pues sí ya nos empezaron a llevar agua por tarde, ¿entendés? ¿Cuántas familias? Tenemos dos semanas. Sí, aproximadamente a dos semanas, esperamos que nos llevan bien. ¿Y esta primera vez que nos llevan bien? ¿Cuántas familias son? Mmm, pues sábado como 3, 4 ocasiones en 10 años.